¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? Somos responsables de llevar adelante este nacimiento y esta presencia de Dios. Y eso es lo que encontramos aquí desde esta primera lectura y también con esta gran fiesta del primer mártir, San Esteban. Queridos amigos, al celebrar al primer mártir, San Esteban, tenemos que recordar que nosotros estamos diciendo el Señor nació en medio de nosotros, esa gran luz que ha llegado, pero que nosotros ahora somos capaces, así como San Esteban, de dar la vida por este Evangelio, de luchar por esta propuesta que vino en medio de nosotros, que nosotros mismos habíamos pedido que venga a la comunidad. Hechos de los apóstoles en aquellos días, Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga, llamada de los libertos, como también otros originarios de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con Esteban, pero no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra. Y así continúa esta historia tan interesante del primer mártir, así como Cristo, que ayer, Navidad, vino Dios mismo a encarnarse en medio de nosotros, Kohanga, Yagüerecoma, el primer testimonio del cristiano que es capaz de dar la vida por Cristo. Comenzaban a discutir, buscaban argumentos, Yo les daré la palabra necesaria para que ustedes puedan predicar, decir lo que es la verdad. Nada nos hará frente cuando le tenemos a Cristo. Pero atención, queridos hermanos, somos nosotros mismos que somos capaces entonces de vivir hasta las últimas consecuencias estas verdades que el Señor nos trae con su nacimiento, estas verdades que el Señor nos trae con su encarnación. Y por eso, bajo este modelo y este ejemplo tan lindo de San Esteban, hoy la propuesta del Señor es llamarnos una vez más a ser auténticos, a estar bien fuertes en nuestra fe, si es posible incluso llegar hasta lo último, como San Esteban, el martirio. Queridos hermanos, que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.